Nunca logra juntar el pie con el ritmo, nada, pero a mí me encanta bailar además, entonces por eso que... Usted tiene ritmo e incluso tiene un nuevo tema que es el famoso Slash Slash. Me va a acabar usted para el tandeo también, no sé. Mira, aquí se lo tengo, aquí se lo tengo, pero actualizado. Los establecimientos y los docentes pueden revisar el catálogo de textos en el sitio H-T-T-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P www.http.mineduc.cl sin www.http.mineduc.cl Usted tiene buen humor. Sí. Pero tiene que haber algunas cosas que le hayan molestado. Pero hubo algo bonito. Alguien tuiteó, es difícil el primer día después de vacaciones. Alguien que trató de explicar qué pasó.